Ah igual somos 4 killers, le podemos hacer la partida a cualquiera, yo juego con Zerlin Demasiado ¿Qué tal? Bienvenidos Son todos bienvenidos Estamos buscando ya A esta nueva edición Especial? Edición Especial Estamos con un invitado especial Llamado KILLER También estamos con KILLER 1 Amigo KILLER 2 KILLER 3 Y no se como se va a reconocerlo Ahí esta Es Sergio Oye como me agrego a Skype y no lo puedo preguntar Para agregarle a la conversación Oye KILLER 4 Oye KILLER 4 Oye KILLER 4 He grabado muchos videos y no he subido ninguno Así que... Este va a haber que subir ¿Qué? ¿Qué pasa? Saco de we- KILLER 5 KILLER 5 KILLER 4 KILLER 5 Yo voy Fidelis Yo quiero ir con los hack Yo voy con los hack Con los hack Yo saco otra Me falta un kill el 5 Loito, mira el hack of ciners Cuatro Sí, anda hack of ciners Calmao Vamos a grabar esto y el monitor ¿Qué usa? Vamos a intentar que cosas personales no se van a caer al aire Va a intentar No se va a ir Chus, chus, chus 1-A, hack of 2 Sports 2 1-A, jugando todos ¿Qué pasó? ¿Qué están tramando? Oye, yo soy el killer real, Juan. No, pues... No, pues el Mati es el killer real. No, chula. Le estoy dando bonificación de experiencia. Le estoy dando bonificación. Esta grabación especial con Killer, y Killer, y Killer, y Killer, y Killer. Estamos con... ¡Durnex! Estamos con Mati. Estamos con Danco. Buena, que chulo. Mi amigo está iniciando Skype, lo voy a agregar ahora. Muy bien. Y yo aquí presente, Killer. ¿Qué dice? La verdad es que nosotros pensamos que como Killer juega Zon, también puede jugar Dota, ¿no? Había cortado, pues, bueno. Cuento ahora. Como Killer juega todo, ¿por qué no? No, yo viro que... Mi teoría es mejor, Juan. Yo viro que Killer solo gana una partida. Y ahora lo vamos a hacer posible, Juan. ¿Qué hubo, Juan? Killer solo va a ganar una partida. Eso es como los bots de Germán esta, güeya. Jajajajaja. 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 Podríamos decir que Killer está coinstalando a todos. Menos al... 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 Jajajajaja. 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 Sobrevien, como escribe. ¿Qué pasa? A ver, el piso. Igual, ese Killer más OP con más nivel. Segurito, amigo. ¿Serío? Segurito. 80. Oh. Oh, ni el 15, ni el 22... Puedes seguirme en mi facebook. Ni el 80. Morfeo 12. Seguro. Nadie le agrega porque no sube los videos que hace wea Si, eso es verdad Oh wey, ya voy a empezar, ya se que después van a alcanzar el peño pero vamos a hacer un video De qué hará su nivel El loco nos recanó a tocar en Chucha de Kengan Así que cuando me dicen, tú voy a tanquear weón, te voy a quedar en la cara Yo soy Stealer2 Tú, yo te tengo como... Mi... ¿Cómo se llama? ¿Como Morpheus 2A? No, no, este tipo me recluto Ah, si Y ahí Y te veo con un signo Sé que tú eres Killer2 amigo, sé que tú eres Killer2 Y el Killer1 de Darko No weón, ese es Matías No, ese es Killer El Matías Killer pelado Ah, no sé weón, cállense weón 5 minutos 21 buscando una partida weón Ah... Es que nadie quiere jugar con Killer2 weón No No Oye, no me va a decir 5 minutos de 50 weón grabando o nada weón ¿Qué? Sí weón Oye Este juego tiene que durar Oye, ¿qué estoy viendo? Oh, loco mostré tu Skype, sorry Vamos, vamos a imagen, escena Ahí está conectado Oh, bueno, para que todo Ahí sí Están grabando Sí Ahora sí Ahora es tiempo APM, please Tégalo un cabezazo al teclado, cabro culeado, burro ¿Puedo dejar acá? ¿Puedo dejar acá? No estoy jugando con Zerg Oye, quiero decir que va a decir el otro team Ojalá que tenga algún chile de casa Si Quiero haber conocido a la altura En todo caso están buscando regiones Estados Unidos Oeste, Estados Unidos Oeste Ah si, además que Cancelen o busquen en América No, mucho luck Como llevamos 6 minutos buscando No cancelen, no sean weas Jajajajaj Ya hace minutos y medio van a encontrarme ya Mira el rango de búsqueda weas Estamos buscando en Asia Estamos buscando en Marte En Marte Nadie quiere jugar Dota hasta ahora Please Son solamente las 5 de la mañana No mentira Hoy día 17 de enero de viernes A las 7 Siempre y con la fecha weas después de los videos No, 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 no No, no, no Oye, Killer Frais ¿Para el coche de la PMS weón? Tiene el mega micromanejo weón Tiene el mega micromanejo weón Jajajaja Killer please Killer please Oye, por favor Killer please Ooooo, que se cayó Ooooo, rechazaron porque éramos muchos killer weón Se cree que era este weón Oye, oye Oye, oye Oye, oye Cuando entramos a la partida Escribamos todo lo mismo Ya, que vimos LHF Ya, ya LHF LHF Si, LHF Todo justo sebrado Si, pero con la I Con la I de... Oye Era lo mismo como se escribió esa I Pero es la otra I Genial Y la I culia Que es con... El shift Y el... A mi sale con el save weón Si, si, si Bien Eh, démosle Como mayúscula, ¿cierto? Ya, como mayúscula Como mayúscula Oh, como haces ese? Ahí está Me engancha a ese weón cobretas botones weón Oh, pero por qué tengo que seguir así weón Dele, dele, dele Oh, no me g... Nooo Que cablisse Que cablisse Que cablisse Que cablisse Que cablisse Ya, que me digo Eh, que es 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 que Ya, a ganar una ni da Ya, a ganar una ni da Agua Si Si Sergio, vámonos juntos Uuuu Me buena sexo Ya, pero yo te soporto ahora Oh Es hora de mid? Es hora de blue mid? Yo te meto las potas, amigo Es hora de buscar mid? Blue mid? Busca mid, busca mid Ya, pero espera Espera Dejemos que elijamos Bueno, ya Ya, ya Debe ser cinco weones Están esperando que uno elija Ya, elijamos los uno Ya 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 Primero killer Elige killer Luego que el de pun Luego que el de pun Después viene killer Ya Ya es killer primero Dale No se que de hip No, el otro killer No, no Busca No, no No, no Están hablando del otro killer Están hablando del otro killer weón Tenis que denegar al loco weón Oye, ¿Killer ya? Bloquea Oh, que chico Si viene por necrophos ¿Ves necrophos super? No, hay puro Si, falta uno de esos Oye Necrophos super Si, esta ya Yo quiero jugar con otra weón distinta para mi audiencia Juego siempre con la misma weón Juego siempre con la misma weón Monkeyhunter No, no Ah, no He subido muchos videos con la weón ¿Quién quiere uno? Ehh El Darko Ya Elige mid rápido Ya Diego, ¿Nos vamos juntos o te vas con...? No, es jungla Te vas de jungla Ya Ya, yo... Tienes Fuccar y en pugna Pantana, Assassin, please Bueno, la de Lundin también Oye, en pugna Hay un Pantana, Assassin ¿Tienes vienen conmigo? Hay en pugna y una Lina Mati, ¿qué vas a elegir? ¿Fuscar o Blood? Fuscar o Blood A ver, pero hay que... Fuscar ¿Qué vas a elegir? Fuscar ¿Voy con el Spirit Breaker? Oye, pero hagamos algo a campo Sí, por sí, sí Voy con el Spirit y yo Voy con el Lifestealer Y tú vas con el Spirit Breaker, ¿no? Sí, sí Me voy, ¿no? Ya no, Oscar Ya, fue... Llegó a un junglau Hay uno que se mueve más... Hay amigos Oye, rapúrense que quedan 30 segundos Elige un mid rápido Uno medio Juega uno medio, Sergio El amigo que no es Killer que piqué medio No, el amigo El amigo El amigo es Killer Y yo voy Y yo voy ¿Será que piensas al darnos? Tú vas con la otra línea solo Y yo voy top solo Y yo voy top solo Ya, tienes que elegir todas Alta bottom Ya, Mati, elegí algo Oye, este güey nunca elegí a vos Elige a vos Cachaguanta experiencia que damos, güey, que rico Nooo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice? Mira, Killer Mebo Mebo GG Mebo Mebo Igual también GG GG Mira, esos Mebos son como un Killer Y cuando te vienen a Zedra son como 5 Mebos Entonces son como 5 Killer más Eso es obvio Oh Oye, lo dijiste para nosotros Pero yo pensé lo mismo Quieres report, please Se me laguea Se me laguea Vale Cuerpo, cuerpo Es que tengo abierto Oh, tengo la cagada del computador Esto se llama... Oh, pero me van a pegar ¿Esto qué fue? Amigo Significa que... Por el Gambo Killer Significa que me hicieron class rápido Para crear esa estupidez Si no tengo nada con un puta ordenado Deja cerrar... Deja cerrar el chat de Killer Killer, please Killer, please Killer, por favor No lo ven Ahí el porta después Ah Corre Orgasmo, please Corta Voy a llevar a pegarme Tengo la panthe en el pugna acá Acá nosotros tenemos... Ah... Estos Killer tienen Oye... Killer, ¿cómo vas ahí? Muy bien No, Loro No, pero... Lo acabo, lo acabo Si... No con el totem ahí Pero... Amigo necesito mi mouse Pero... Me lo suba, creo Lo alcancé Promi Tengo que hacer Tengo falta otro killer Puto Puto Por qué killer... Por qué el único que no es Killer mata, weón Esto no se vale Reportado, please Reporten al Killer, please Ah, no, reporten al no Killer Reporten al no Killer Reporten al no Killer Killer Team Oye, hay una Phantom aquí Si, si te dije AAAAAAAAAAAAAAA Corre amigo ¿Qué haces vieja? ¡Corre! ¡Corre! ¡No una mala ahí! ¡Corre! ¡Oye, pero corre weón! ¡Te salve delante! ¡No! ¡Salgan de aquí de mi amigo! ¡Váyanse! ¡Biches! David ¡Ya! ¡Ahhh, pobre Vipo! ¡Mira ese kill! ¡Está con suente! ¡Mira ese killer, por dios! ¡Ahhh! es una copa de mi po puede ser la runa y gankeo a bot a los killers de bot yo tambien no quiero mas viker este mismo culiao que se tira como a hueonado killer culiao weon eres terrible de a hueon killer no lo ha hecho como regalo que rico no oye tengo que configurar el teclado por si acaso asi que si hay muchas señales no por favor bien si si hay señales porque me estoy comiendo un tango otro killer aca ahora los matamos los matamos? es que quiero no no si me alcanzare a farmearme oye voy a avanzar un poquito avanza la liga yo te avanza la sii soy un tengo hayes para gankear rapa tengo hayes para gankear ya estan mal aqui arriba o abajo? a donde querais? a taquiler a taquiler estan mal de vida no 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 voy los killers de bots los killers de bots los killers de bots los killers son bots? si hayes hayes ya tengo ulti me dicen oh pero calla como se la juegan ahi ojo no me avisaron yo quería experiencia vivo ya me voy en medio me vuelve a tener más perrito perrito llame la juega la juega la juega de bots la juega la juega la juega la juega la juega la juega cuando vayan a hacer algo avanza para la vera No, no, no Oye, oye, pero vais a grabar mi rempage tu Ahí arriba Si, segurito Oye, me falta el Plycer bro El Darko, el Darko la partida va a regresar rempage Falto uno Si, porque no me olvidó el monicar Lo mató, lo mató y yo no lo quise atrapar Casi rempeche aquí Los casi, los casi también sirven Me han quedado a bot No, quiero visitar Oye, ya voy ¿Por qué no? A la Phantom Directo O al Pugna No, mira cómo te lo llevas a este tipo Pugna o Phantom La Phantom No, creo que ya nos muertos ¿Tiene guarda toda esta acá? No sé Tengo visión, le caigo Le caigo Loco Deja que avance, ¿no? Espérate No creo que tengan A la Pugna Lo matamos 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 Vamos, voy a ver acá Hay killer que no es killer El resto de medio Déjenme grabar esto Mientras estoy pucheando Lo matamos ¿No lo mataron? No, no lo matamos No, lo matamos No, la primera Tira de atrás Tira de atrás Tira de atrás Tira de atrás Amigo aquí en tanco He llegado a la primera Oh bro Cacho como murio ese tipo Como murio ese crema amigo Dale ya a la primera Pero no tengo maná ahora Oye esta a ver los guard Tengo que comprar guard Y esta recien tengo plata Si si no ya esta volando Porque acuardo que soy un support y mori Si Tienes que ganar de nuevo acá arriba Arriba? Si Estaba muy puchada la torre A ver a ver Oye bro Cacho esto es bueno como estar al lado La torre No bro te mostrado a tu viejo Oye viene 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 el slurk Oye el slurk me diré mas Queda en torre queda en torre Tengo la Kayam Ok de por ahí fundido Tienen el slurk Tengo un minuto así Falta en wars No tengo, compre recien wey No no ahi esta mira, ahi esta mira Le caigo no? Le caigo? No te voy a garchar No, no te voy a garchar No, no te voy a garchar tu yo, tranquilo Mira 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 Matamos, lo matamos Nooooooooooooooooooo Ya ese se puede jugar Mira me garcha me garcha Puta amigo Aquí Que me ayuda con este igual en medio Cordon chinoale Yiii Corre amigo Amigo no se... No te vas rasca No te vas rasca Amigo Gracias Yigur play Mata el punk na No esperes que llegue yo Que no experiencia Eso que rico Experiencia Te esperé baby Te esperé Gracias, gracias Wey andate Esta es mi jungla Jajaja Jajaja No, cada son Son jungla Es la jungla de killer wey Jajaja Como eres el tío eso wey Jajaja Mataron a la pantom o no? 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 Jajaja No es necesario pero agarra la zurrona Y me das invisibilidad Parece que... De ilusión Suspiren mas? Dos? Tres? Cuantos son? Puta Dejale la runa al... No tengo mis last kill Al no killer Al amigo que... Al no killer Tengo ulti, listo Oye, voy a... Claro No, matalo Lo matamos Lo matamos Se me tiró la pantom encima No pasa nada Te lo digo File Aaaaah Gank! 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 Aaaaah Avisen Es ese mid Oye Agarré una Torm Y yo... Hay ward La toda esta acá Ah sobreviviste el pollo Oye los wards amigo Ahi tengo uno en río Bueno Ehm... Lo hizo un tango Eben low Esta la canción de Darnex La... lástima que no esta con nosotros La lamentable Darnex Si, tuvimos... Hoy día tuvimos que invitar a... Aquile a jugar Aaaaah Pero me gankaron Amigo Corre Si llego el play Si llego Me mata un creep Me va a saltar Aaaaah Me vio Me vio Me vio Me va a matar Me va... Me va a matar Me va a matar Me va a matar Pero... Cuidadoo 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 Amigo mi torre Mi torre se esta destruyendo Me voy a farmar como locura Amigo destruye mi torre Voy yendo Oh tu torre esta muriendo Lo voy a denegar Que lo voy a denegar Que lo voy a denegar Que lo voy a denegar Arboles Tenemos un solo trajo Voy a slar Eh... No, no Funciona como carnada No, no Ay eh... No, buen No, no, no Voy a tirar No, pero buen Mira Si yo voy No te la vendiste Weon Te salvo Mátalo No, buen No, no murio No, no murio No murio No murio No murio No murio Se murio Se murio Se le iba a morir tambien Mira están todos aca en la torre Están todos por aca Los pueden cazar a todos Empezando por ese weon Otra killer Que me tire Te tire pa atras Y tu a donde estas weon Atrapa 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 Oh por dios Buena killer El otro esta por aqui Este mira Este mira No tengo ganas weon Esta por aca No, no se vayan por ahi weon Pero si esta ahi Pero si esta ahi Esta bajando po weon Mira La western weon Oh yo le caí con esa patto Nos matamos loco Yo le caí con esa patto Yo le caí con esa patto Se fallaron po Yo le caí con esa patto Si o si Lo matais Le tiré los ultis Si que rico Y tengo ulti en 10 segundos mas Oye El que se tira aca El que se tira aca lo matamos Ya tírate Tres Tres Uno Tres Dos Uno Tengo ulti Llego papi Llego papi Llego papi Hasta el hoyo No 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 tiré ulti No tiré ulti Ahora corre Ya te lo cagaste Tira la primera Un creep Tira la primera Un creep Tira la torre Lo lazo Me agarra difícil Oye El creep Fail Que fail Por dios Que fail Que fail No cualquier cosa Me tira bien la una madre Oye Up, up, up Amigos Te guita mucho maná Dale Bueno, generalmente en los videos Trata de hacer estas cosas Para que sea divertido Si Divertivo Segurito Segurito Siempre soy así Tira se va a enojar Estamos desentrando su nombre Ya, a quien le caigo Oye, el creep no te venda algo A quien le caigo a ese hombre A la cara A ser impid No es para joder Pasa tú primero Puedo me joder a mi Como no se hace un plan Puleado mamón Dos de vez tu nada Rochan Dos de vez tu nada Ya, ya, ya Entra 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 Oye, el lag de todos los personajes Que podía ir La pugna Hay que divertirse Nooo, me cayó Qué rito Qué rico Qué rico Qué rico Madre a esa wean Oye, déjenme a Algo Dos Hombres Dos Memos Dos Memos Dos Memos Dos que tienen la red Los Memos Todos Dos Memos Me lo quitó Hey yo ween, escucha en medio Ya has estudiado en medio Oye, se que todo a gusto venir un minuto Oye, para, no es nada Dime Eso es el único que está escuchando ¿Por qué te ayuda? ¿Por qué? ¿Por qué? Voy para la torre, de nuevo Oye Meebo, ¿por qué estás en todas partes? Andad vivo Vivo, por favor Vivo No, yo viene aquí, si no no puedo Nooo, te creo Se vendió Se vendió Se vendió Se vendió No sé cómo lo hace Se vendió Me cacharon, me van a matar El Slar, me va a violar Puto Meebo, está en mi jungla La 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 ¿Vamos? ¿Vamos 2-1? Eh cabros, hay un Undai en aquí Váyanse cabros Pero no te hagas tapón con tus weas, por favor Nooo, qué onda Buena, no Sálvame Enciérrate en un árbol tú weón Enciérrate en un árbol y te dpi weón ¿Por qué no? Uy, la red que tengo es muy corta todavía Siempre la he tenido corta No, no, no No, no, no No, no No, no Ay qué ris Defendamos Mids antes de que perdamos por favor ¿Voy a perder? Si, caigo Sí Vamos, entrale, entra Vamos a tirarlo a todos amigos Levantó la Danco No, no, no Siga, siga, siga Primera Danco, Danco, primera Buena Eso es, eso es Oh, qué bueno De nada Destruye esa puta torre Y dale al árbol weón No es por desmerecerte Pero de nada Oye, me robaron el respeto weón Me da Te lo maté a vos Como puedes salir este fijo weón Como puedes Oh, la verdad se me olvidaba ¿Qué estás haciendo? No, no, no No, no Es una pena que alguien le caiga al Fugn abajo Es una pena que alguien le caiga al Nature Prophet Dios me largo Chao, Mipo Ayuda Nada, Mipo Corre, corre, corre Corre Corre, Mipo Te va a caer el Slurk Ayuda Oye, tenemos Baby Roshan, qué hermoso Baby Roshan Baby Roshan Baby Roshan es de Killer Ah, sí Killer este no peo Oh, qué rico Mío No, quién quiere esto Nadie Toma el tron No, el No El No Quieres decir el No Killer Ay, moriré ¿Qué pasó Killer1? Está colocando bots Ayúdame por mierda Deja de probar algo Corre invisible o no Correcto, güey Intenta los, a los creeps Cuando hay un creep Cuidado, te van arriba Abajo hay creep Corre Yimby, pero le podría hacer Shadow Mira, le podría hacer Shadow Blade Atira IS y activa Yimby No hay golpe No hay golpe Oh, tengo la mea red ahora ¿No? Salió, sí Oh, güey ¿Qué pasó? Corre, colega, corre No hay golpe ¿De dónde sale ese equipo? Me ha agargado 3 veces y yo Pider Páro del Páro del Páro del Páro del Páro del el invitado, el amigo de alquiler weon ¿cuál es el amigo de alquiler weon? es como alquiler weon, alquiler bailo yo ooooh el weon alquiler vengo, alquiler vengo atensivo oh bro gacha que hermoso son benditas que ensucian la movida ¿qué hizo eso? ¿qué hizo eso? pato go volvió ¿qué pasa? venga, venga venga venga, venga venga ¿sabes que es lo terrible? que justo me venia a misshada doble ¿qué? ¿qué? se me cayó la guardia de sky abrolo, abrolo, no, invítalo tío, tío, tío yo me invito, yo me invito ah no, eres... oye, ¿qué me voy a avisar si me vienen? estoy fujando la torre, qué hermano ¿dónde es una guardia de sky esto, tío? si se si es lo queял que el lugar más remoto del mundo ¡oh mira cómo me llegaron! amigo yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy, ahí te ves, ahí te ves, ahí te ves, adiós, corre bitch, corre, pero pare de quedarte con nosotros, no, ahí te ves, tengo que, quiero poner wards, ¿qué me daño amigo? mi hijo voy a pasear aquí a poner wards, no, tengo a escuchar amigo, soy un Dark Prophet, Dark Prophet, Dark Prophet, Dark Prophet, Dark Prophet, Dark Prophet, D-Oye, ¿qué estás haciendo tú? ¡Sale de mi jungla! El Estrano Espiritu es como un protot ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Oh, 57! No miras, no miras Igual que lo encontré ¡Cállate! ¡Cállate! Voy, 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 voy Estoy cayendo Tengo Megamos Eh, gracias Usted me dijo que no fuera Si no lo golpeas Si no lo golpeas, si no lo cambias Creo que esto es horrible Mira como se escapa esa... No tengo ganada No, por mucho, no por mucho No por mucho Por la puta No, por mucho ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No es? Cansan What? Oh, bueno Oh, esta vez me ganó Me hizo la phantom por lo menos Echemos a nuestro pivot Luego tenis suerte que usé la Q Usé la Q, eso hizo que usara su esfera Se murió su esfera Y le tiraste tu ulti Oye, me hubiera hecho mayor, mira un poco en aquí Maldita esfera Linked Jago, vamos por allá Jago, agámano Ya Estoy en eso Ya Eh, no se puede Es invulnerable Ahora Dale Oh, pero hueón Ahí, golpealo, golpealo Nooo, retirá Retirá Retira tú, primera vez me matan Dark Blade Oh, no se ni a donde meter otra en contra Tengo máscara Loco, vení el 18 ¿Quién? Yo ¿Te felicito, amigo? Para killer Entra, no más 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 Somos cinco Un ejército de vivo ¿Los voy a ayudar en 5 segundos? ¿O lo hacen solo? Venga robarle la kill No me curaste desgraciado Te curé todas las veces que pude ¡No! ¡Corre! ¡No! Sorry Sorry Te amo ¿Qué? ¿Estás engañando? ¿Vas a traerlo para acá? ¿No voy? ¡Regalito! ¡Cállate! ¡La vi! ¿Quién es? Es la verdad que tengo que cubrir ¡Oh! No creo No creo Te apuro quitar unos clips ¡Lol! Casi ¿Cómo que LOL? ¿Cómo que LOL quiere? ¿Quién es? ¿Quién es? Lel ¿Quién es? Lel ¿Quién es? Lel 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 Lástima que no puedo Amigo, amigo, salveme Salveme ¿Nos matamos? ¿Nos matamos? Pégale ulti, pégale ulti ¿Nos matamos? De la corra como mujer sola Buena, gracias Ven, service NatureProfe está haciendo su pega NatureProfe va a ser gankeado, NatureProfe se retira Stone Spirit, cuidado con la Phantom Oye, déjalo El único guano de la clase Pensaba que empecé 0-3 Llego Mepo Llego Fidel, mira Hermano, ¿Quién le está ayudando? No me voy a cagar Todos se tiran contra el puro Mepo Oh, lo hizo No, no lo hizo Mátalo, mátalo Amigo, mátalo Alcanzó a salvarlo Lo puchemos aquí Lo puchemos aquí Lo puchemos contra el pugna 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 ¿Dónde está? Pugna, pucha aquí No me dijiste solito, me da miedo Ah, están todos muertos Ya puchemos Llego, gracias Llego WEN Te odio, me dejaste solito No puedo ayudar a todos Cabe de venir puches Corre y vire a ayudarte Dile en la prensa Te salgo weón No, te salgo, te salgo Te salgo, te salgo Uh, la burón, estoy corriendo Lo matamos, lo matamos Siguelo, siguelo Estoy en eso Ojalá que Oka No era eso, pero Su abuelito te va a arrancar, amigo Uh, le estoy a escondir la sombra Cuidado con el factor No te arrancas No te arrancas No te arrancas No te arrancas No te creo No te creo No te creo Esfera de Ninken O que pasa Oh, qué paseo No es para acá hijo de puta No es para acá hijo de puta Oye acá hay un Dying Esa como corse, weón Un Dying Un Dying Avan, Tom Ah, no tirada No tirada No tirada Fuck Tom, voy a suicidarme No, no No suicidé Todos, arriba Storm nos retiramos Pero, pero ambicioso Pero ambicioso No pasa Tom, yo creo que nos retiramos mejor Ah, no debuchar Tom Bien Pero, aguantame Quiero ayudarme algo Voy a calmer aquí creo Si hay algún lugar seguro Voy a buchear no más yo Mira, estamos En la grabación Cuando se olvido Vengo en un auto 42 ¿Por qué? Nada por nada amigo Solamente tu velo ¿Yo? Si Cuando se olvido O sea nunca amigo Sí Listo Jajaja que hermoso como farmear Oye, ah pensé que decía que había abandonado la partida ¿Pero pides? Soy mejor pushet conmigo que tú Yo voy a la pantom Cália te voy a hacer tu rampage Me voy a jugar ahí Yo no voy a dejar que la ramos Sal de ahí, sal de ahí. Tranquilo perro. Mira, me lo paseo. Vamos por ese. Espérate, espérate. Nooo. No le voy a tirar mi Q. No le voy a tirar mi Q. Oh, pero... Ya tengan cuidado, ya ganamos esta radio por favor. Tengo miedo. Creo que si me alcanza. Oye, que chato de oro, güey. BKB. Detarón. Pristarist. Ah, no, Rosaito, esta en mi línea. Nooo, que si jugué. Te fuiste. Fue Rosaito, chup. Lento, lento. Ah, burlate nomás. Toma. Quédate ahí. Lento, por favor. Déjame formar, tranquilo. No, no, no. El mechos es un sub route. El mechos. Mira, se llevó la catapulta de creación. Hay mucho aquí por si acaso. Aviso. ¿Sabes que me aviso? Que... Necesitamos guardiana? Si. Hombre. Espirito. Amigo, lo es mi trabajo. ¿Estás solo el de abajo? Ah, pero es que siento con humo. Me dan a gachar con humo. Yo me corro de nuevo. ¿Vamos a poner el Slurk? ¿Vamos a poner el Slurk? Ahí viene una Phantom. ¿La mato? Corre, 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 corre. ¿Quién mata ahí? ¿Nain? Yo, yo estoy en todo el lado. ¿Hay nadie ahí? ¿Por qué debe tirar? No puedo divertirme. Oye, Kacha. Killer está jugando Ruta 2. ¿Quién se conectó? ¿Quién se cayó de Skype? ¿El narco? No, falta una de Skype y la ruido. Lo ha cerrado. No, soy yo. Ah. No llega ahí. Fuck. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. Ayuda, ayuda. Sí, sí. Pégale, 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 pégale. El Karen, el Karen, el Karen, el Karen. Bien. Bien. Llevo. Dame la visión. Cancela. Ah, pero tiene hasta una ruta. Esa versión. La vendimos. La vendimos, güey. Nuevamente. No puedo mirar dos minimapas. Ahí está, mira, ahí está. Ahí está. Ahí. El T-Lo la mata solo. No a ver el T-Sh. No, 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 no. No, 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 no. Oh, oh. La vatona, puta. T-Digo. El T-Listo. Muele, pero, no. Muy reservo. Ayúden al nebo. Ayúden al nebo. Ayúden al nebo. Y no me guste, y no me guste Oye como se me laggea el computador Mevo, corre uno pa' atrás, corre y me pa' atrás Si, así va a ser Oye, si lo tienen en micro Matelo, matelo, matelo Soy Dios Oye, me quería remplace, pero el loco se me dio Si, si Si, nos queríamos Rampage Nos queríamos Rampage Nunca vivo, nunca harás tu Rampage Todos los Killers pecando sin Rampage Todos los Killers matamos a uno, y tú a dos ¿Es Rampage? Si, vos Debería En teoría Pero el Storn, el Storn Spirit lleva a Saipo Me voy a puchar abajo Ya que el Pucher no está haciendo nada Hot Ah no está él No, está muerto No está La Torre, la Torre, la Torre Que chica mare Era como en uno como este Jajajajaja Mimo please Te paseo Mira como estoy aquí en Un botón morir Tio palpico el weón dijo ok Amigo tengan cuidado El que va a morir No mueres Alguien va a morir Y va a correr sangre Se terminan los barracones Que acaban en el slurk Estas solo Estas solo Oye tiene mi mayor En esta cuestión ¿Quién me ocupó el courier? Yo yo pero Si se falta un poquito Se viene llegando amigo O uno madera con todo Me vienen Me caga me caga Me caga Eso es un polvo en la cara Pero no puedo chontar el loco Igual despido menos que el Mati ¿No puedo caerle ese buen? ¿Como funciona esa esfera? Mira funciona de la siguiente forma Deja de robarme el puto courier Ya no Mati y el courier Ocupalo Ya rompamos acá Rompamos ese Alguien llega uno en la esfera Serimo Mati está el courier Mati y el courier se devuelven No entiendo que está pasando Oye anda un Un courier culiao Porfeado ¿Quién está la trolleando? Que pena Que seria el imbécil Que seria el imbécil Quiero que tendras que ir a buscar tus cosas LoL Quiero revivir Por mi Malstorm Oye no le puedo caer con mi Q a ese weón ¿Nunca? Me voy a garchar ese lark Juro garchármelo Si es que sigue mucheando Me juro que no voy a garchar Una vez cada 17 segundos Puede lanzarse solo Amarillo Mantente por ahí Andai con his El amarillo Es que si les digo killer No se de que les estoy hablando No se si al killer O al killer O al killer Oh ese tipo ha tenido 24 ¿Quién? Un no killer Ah no no killer Está viste Amigos 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 Saca ¿Algolito? Si Amigos vengan todos a defender Por favor Ahí viene Fíjate 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 Y TR Ohhhh Me cagaron mucho ¿Cuánto pegan a esos hueones? 300 ¿Loco fideó pega 300? Mio Oh Oh desgraciado Y mientras tanto Bottoms Pantanas season farmeándose Pegando Luke El crítico ¿Es buena? Si Tiene Crystallis Aguantame Aguantame Medir un ítem Y con ese irion Puedo hacer menos ¿Sabes que a la mortra Nunca le haría Crystallis? Porque es muy imbécil Si Pero le va a sacar Dédalo Por eso Porque si se pega críticos Con el ulti Es un terrible opulento ¿Por qué tiene que sacar Dédalo? ¿Por qué tiene que sacar Dédalo? ¿Por qué tiene que sacar Dédalo? No, no tiene que sacar Dédalo Porque no se acumula No, no se acumula Es imbécil Hace eso Sí Es como un pez Yo veo como un tipo Que ama usar la phantom Eh Protejan el mepo ¿Vamos al rushon? Se lo damos al mepo Un lobo ambicioso Le caigo al pugna No sé Yo solo estoy Oh, aquí me viene El mepo Protejan Oh bueno, le hiciste Arranca de ahí Ah, estoy ¿Cuándo voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¡Hasta la hoja! No, mentira Amigo Llegó justo el este weón Te agradezco weón Te agradezco weón ¿Dónde voy? No 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 Chau Chau ¿Dónde voy? Ahí me ayuda Yo le dije que fuéramos roxel Oh, mira ese tipo Roco arranca Arrancó weón Va a ser fe con la pura Q Q B Porque solo roxel No hay nadie No hay nadie Jajajajaja ¿Eso es segurito? Mira roxel Mira, mira, mira Chau No hay nadie La segunda la vendía Ok La vendía La vendía La vendía ¡Ah! 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 Mira el micro Mira el micro de killer, por favor Mira el micro de killer La ganar weón Niibo anda roxel Tengo el mismo micro ¡Aaah! ¡Me estuneó! ¡Noooooo! Es que es en el lecote, ¿no? ¡Oye! Cuidado, cuidado el KP El STOM ¿Qué te sirve? Ah, este cuando yo me voy Digo, ulti Uy, si no se quita la carta ahí C***o Oh, no puedo ahí Jajaja ¿Me hizo el ulti? Me hizo el ulti para la carta Oh, la cintia rosa No mentira Oye, esto tiene... No puedo contra todo ¿Quién me ayuda? Yo te ayudo Yo te ayudo Multiplica todo eso... Rápido, rapido Porrocha Qué OP Vamos a ponerla No sé que me maten No te me escapais ni c***ando No te me escapais ni c***ando No, se me escapó ¿Qué? Se me escapó ¿Qué? Mira hacia arriba Mira hacia arriba Por acá Dime visión Desargan de mi camino Ahí me hemos propuesto todo el mapa Sí Es hermoso y conocido Viene el LAR Oye, Giller para de robar kills Oh, pero lo llevo yo Qué rico Qué rico Quieres copiado Quieres copiado Quieres copiado, eh KS Uh, una hoja mitigante Llevo mi arbolito de acá Voten, voten, voten Voten, voten Qué rico, gracias Quieres GG Qué rico Intentan hacer algo Qué rico Intentan hacer algo Qué rico Qué rico Oja, otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Qué rico Un saludo Deja, dos mega creo Te tengo que repulsar Rochan Gracias por lo que Aam collaboration La torre del medio ha seguido El Courier 2, 1, oh, debería entrar a base Maldito mío, me recuperaste esta vez Bueno, ya saben, pueden darle like al video Oh, puedo abrir el regalo a ver si voy a nivel Oh, qué rico, muchas cosas Pueden darle like al video Youtube, suscríbanse Hola Oh, Killer3, quién es, yo, qué rico Warlock Oh, me gané un gancho Eso, saludos para Darnex Danco, Matias y Sergio Ah Puedense mucho Y nos vemos en la próxima ¿Algo que decir? Nos en drogas, cabro Nos en drogas Y un saludo para Killer Que le haya bien en LOL Por supuesto Adiós 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 Adiós